En esta ocasión les vamos a enseñar cómo hacer una rica tinta de res bastante roja y suculenta. Y pues aquí lo que tenemos es poniendo los frutinos de la carne listos para deshebrar. Pues aquí tenemos lo que vamos a utilizar, una cebolla grande, 4 tomates, 3 tomates los voy a picar finamente y yo no lo voy a poner en la licuadora, en la licuadora. Y vamos a moler chiles chupotles adobados junto con el jitomate. Esto hará que nuestra tinta nos quede jugosa y con un color delicioso. Y acá vamos a proceder a picar los jitomates finamente y la cebolla de julianas. Me parece que el cuate se llama julianas. Veamos. Pues ya tenemos aquí la cebolla finamente picada, bueno, julianas o rodajas, la carne deshebrada y el jitomate. En teoría aquí, bueno, aquí son 700 gramos de carne, acá son 3 jitomates más 1 de la licuadora y aquí es una cebolla grande. En teoría dicen que son 700 gramos de jitomate o 700 gramos en este caso de carne, la cantidad igual, igual a cebolla. Pero pues a mí me gusta que se vea más carne que todo, ¿no? Y así es para negocio, pues dicen que cebolla. Bueno, aquí pongo el aceite. Lo primero que vamos a poner en el aceite es la cebolla. La cebolla tiene que la quinta y 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 la quinta. La quinta y la quinta y la quinta y la quinta y la quinta, ponemos el jitomate. Pero mientras, lo que vamos a hacer, vamos a licuar el jitomate con los chiles de chico 3. Le voy a poner un chorrito del agua donde cocí la carne, muy poquito para que se alcance a moler. No encuentro mi caja de la licuadora, así que sí. Así que no esté tan molido el jitomate ni el chile. Así que es el jitomate también. Para que no quede muy, muy rico. Ok, aquí ya está la cebolla cristalizada. Y vamos a poner el jitomate hacia el segundo pago. La cebolla se debe de cristalizar a fuego lento, pero cuando ponemos el jitomate, ya lo subimos. Ahí ya tiene todo el fuego. Vamos a poner el jitomate. Aquí voy a agregar un poquito de sal, muy poquita sal. Porque como los chiles de chico ya traen sal, además de la carne, también se puso sal. Entonces es muy, muy poca sal la que necesitamos. Pues sí se tiene que hacer todos los procesos. No se puede poner todo junto porque no nos queda el calderro. Pues aquí ya ponemos el chipotle. Para que se continúe cocina con los otros ingredientes. Como verán, se hace una mezcla bastante rojita. A mí se me antoja la tinga siempre que está muy roja. Porque cuando está como blanca y así que no se ve como tal que tenga jitomate. Se ve más cebolla que jitomate y que carne. No se me antoja la verdad. Entonces, esta es la receta, pues para que se toque nuestra tinga. Y pues ya que tenemos así ya cocido todo prácticamente. Ya nada más nos queda agregar, pues el ingrediente principal. Que es la carne. Lo revolveré. Y pues prácticamente nuestro guiso delicioso. Ya que no sé si quiero que me vean terminado. Y pues miren que rica y deliciosa nos quedó. Ya no probé, quedó perfectamente el sal. Pero rico. Así es el término. Hoy nos vemos en el siguiente tip, amiguitas. No olviden suscribirse para que no se pierdan más recetas y más tips que estén subiendo a diario. Bye.